Y hoy, nosotros también vamos a estar hablando insistentemente, pues, lo que habla la Palabra de Dios. Gloria a Dios, porque eso es lo que hablamos. Y, ¿sabes una cosa? Es necesario que pongamos atención en que tenemos vida. Hoy tenemos vida. ¿Sí? Pero un día no la vamos a tener. Y de esto estaba consciente el apóstol Pedro. Y de esto estaba consciente el Señor Jesucristo. Así que, Él nos llena de su Palabra para que nosotros actuemos hoy que estamos vivos. Así que, el tema, el título de hoy es Antes de Morir. Y el tema es Confirmados en la Verdad. ¿Qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque Tú siempre estás preocupado y ocupado en nosotros. Gracias por esa atención tan grande, Señor. Gracias porque es Tu favor inmerecido lo que hace que nosotros estemos recibiendo Tu Palabra. Gracias, Señor bendito, por confirmarnos en ella. Bendito seas por siempre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a poner atención. Y que hagamos a un lado todo tipo de barrera. Y que haya humildad en nuestro corazón para reconocer qué es lo que Tú quieres de nosotros. Qué es lo que Tú quieres hacer a través de nosotros. Ayúdanos, Padre hermoso. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos entonces al versículo número 12. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Por esto, dice el apóstol Pedro, acabamos de ver la semana pasada, o sea, en los versículos anteriores, lo que hablábamos ahorita, que Él estuvo hablando sobre el conocimiento de la Palabra para que pudiéramos conocer cuáles son los atributos de Dios y que Él nos da a través de conocerlos. Y de esa manera, a través de conocerlos, nosotros los podemos, ¿qué? Recibir. Y al recibirlos, nosotros, dice Pedro, por esto, yo no dejaré de recordarles, aquí dice recordaros, ¿verdad? Pero es de recordaros siempre estas cosas, o sea, lo que ya ha estado hablando y lo que va a seguir hablando hacia nosotros, dice, aunque vosotros la sepáis. Y estéis confirmados en la verdad presente. Es decir, ya les dije a ustedes la importancia del conocimiento de la Palabra de Dios, porque a través de ella ustedes van a saber quién soy y qué es lo que quiero, y qué es lo que quiero para ustedes. A través de ella ustedes van a recibir varias virtudes, capacidades, a través del Espíritu Santo. Pero además, quiero que ustedes sepan que yo no voy a dejar de recordarles lo que ya les he dicho y que ustedes saben y que tienen su seguridad en ello. Aunque ustedes estén confirmados en la verdad presente. Él sigue diciendo que Él nos va a recordar. A veces cuando somos niños o jóvenes nos molestamos cuando el papá o la mamá te insistía en una cosa y luego te lo volvía a decir, y luego te lo volvía a decir, ¿sí o no? Y no querías escucharlo. En especial porque era, tenías tú que corregir algo. ¿Cierto? Yo me acuerdo que cuando mis hijos pedían permiso para salir a alguna fiesta, cuando eran adolescentes, jovencitos, les decía, ok, pero acuérdate de esto. Y entonces les empezaba a decir lo que enseña Dios, ¿no? Y ellos decían, sí, sí, ok, está bien, papá. Bueno, pero recuerda esto, ¿no? Y entonces, ya lo sé, papá. No, le hace, ahí te va otra vez. ¿Vale? Y entonces ya se iban. Pero esa era una exhortación. Porque es importante. Porque a nosotros como humanos se nos olvidan. A veces la consejería que nos da Dios a través de su palabra. Y la escuchamos una y otra vez. Y nos entró por aquí. Y nos salió por acá. Y eso lo sabe Dios. Lo sabe. Nos conoce bien. ¿Sabe qué tan diligentes somos para escuchar la palabra y ponerla en práctica? ¿Sabe cuánto amamos a Dios y a su palabra? Y sabe cuán diligentes somos para practicarla. Y sabe también que a veces cerramos nuestros oídos para no escucharle. Porque es algo en lo que no queremos involucrarnos. Él lo sabe todo. Así que Él nos insiste y nos insiste y nos insiste. Porque es necesario. Y aunque ustedes estén confirmados en la verdad presente. O sea, en la palabra de Dios. Es decir, en la futura salvación que ustedes tienen para estar delante de Dios en la ciudad santa. Aunque ustedes están confirmados en esta verdad. Dice, yo se las voy a seguir recordando. Me es necesario recordárselos. Pero ¿por qué lo hace? Porque nos ama. Amaba a aquellos hermanos de aquel tiempo. Y también a nosotros. Y esta es la palabra de Dios. Y Dios siempre quiere eso como buen Padre de nosotros. Él no quiere fastidiarnos. Ni incomodarnos. Sí quiere incomodarnos en el sentido que reaccionemos. Y no hagamos lo que está mal. Porque no es bueno para nosotros. Así que, Pedro insiste. Aunque ya lo sepan, se los voy a volver a decir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a estar muy atentos. Porque es de gran importancia que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y lo hace para que nosotros podamos reforzar nuestra fe. Y son mandamientos de Dios. Mira, vamos a Lucas 22, 32. Y vamos a darnos cuenta qué es lo que hace Pedro. Pedro, dice el Señor Jesús aquí, dice, pero yo he rogado por ti, le dice a Pedro, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Te das cuenta? Es un mensaje de nuestro Señor Jesucristo que le dice a Pedro, antes de que Jesús pueda, bueno, antes de que Él lo haga directamente a nosotros, se lo dice a Pedro, sabía que Pedro iba a tener problemas. Dice, pero cuando vuelvas, en sí, ya estés otra vez rehabilitado y con la fuerza, confirma a tus hermanos. Y eso es lo que está haciendo Pedro, confirmar la palabra de Dios, la palabra en obediencia a Jesucristo. Y cada pastor, cada maestro, debemos enseñar la palabra de Dios una y otra vez. Y confirmárselas. Confirmárselas. Como familia de Dios, Calvary Chapel, confirmamos el Evangelio. Tenemos cuatro. Y vamos libro tras libro. Pero los Evangelios, los voy escalonando, para que tengamos siempre bien presentes el Evangelio de Jesucristo. Es importante que cada uno de nosotros sepamos lo que Dios quiere de nosotros. Que sepamos lo que Jesucristo quiere de nosotros. Recordemos que eso lo vimos la semana pasada con Pedro. Necesitamos conocerlo. Y que es lo que quiere. Amén. Entonces, Él tiene este mandato de confirmar a sus hermanos. Y es lo que hacía con aquellos hermanos de aquel tiempo y hoy con nosotros. Verso 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Dice Pedro. ¿Saben qué? Mientras yo tenga vida. Mientras esté en este cuerpo. Es decir, en esta tienda. Porque Él sabía perfectamente que su cuerpo no era el mismo. El cuerpo solamente es una habitación. En aquel tiempo, ustedes han de recordar y todavía existen las tiendas de campaña. Ahora se les llama casa de campaña, ¿no? Y ahí se meten, ¿no? A cubrirse del frío. Y eso es lo que se acostumbraba mucho en aquel tiempo. Y se les conocía como tiendas. Y el cuerpo de nosotros es una tienda. Es donde radica, donde habita nuestro espíritu, nuestro verdadero yo, nuestra verdadera persona. Pero Dios nos dio un cuerpo a cada quien. Pero este cuerpo no es lo más importante. Es importante para dar testimonio de que Dios habita en nosotros. Pero este cuerpo un día se va a quedar. Este un día va a ser. Cuando la persona se muere, el espíritu se va. Se va, no se queda ahí. Entierran a la persona y le lloran, pero ahí ya no está la persona. Es una realidad. La persona, si está en Cristo, está en los cielos. O sea, en el paraíso. Pero el que no, está en el infierno. Pero no está en el sepulcro con su cuerpo. No es así. Entonces, Pedro dice, un tanto estoy en este cuerpo, o sea, en esta habitación. Mientras tenga vida física. Mientras tenga esta vida física. Dice, el despertaros con amonestación. Eso es lo que él quiere. Él estaba despertando a las personas a que reaccionaran. ¿Con qué? Con amonestaciones. Y a veces no nos gusta que nos amonesten. ¿Sí o no? A veces no les gusta que el pastor les amoneste. Pero a veces el pastor ve algún detalle. Oh, ¿qué pasó? Pues si tú puedes hacerlo. ¿Cuánto trabajo es? Solo es que seamos diligentes. Que cada uno sepa cuál es su ministerio. Y tengo que ponerlo en práctica. Yo tengo que ver cómo lo hago. No puede haber excusas. Y sabes una cosa. Entonces, cada uno de nosotros, familia, tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios una y otra vez. Entonces, aquí ya predicamos en una ocasión todo el Nuevo Testamento. Pero no por eso ya no necesitamos seguir estudiando el Nuevo Testamento. ¡Claro que sí! Necesitamos que Dios nos siga amonestando a través de su palabra. Porque eso nos recuerda y nos despierta. Oye, ponte pilas. Ya te estás empezando a equivocar. Estás caminando como Michael Jackson para atrás. No, tranquilo. Tenemos que estar listos. Y por eso es que él dice, Mientras yo viva, voy a estar, ¿qué? Despertándolos con amonestaciones. Entonces, ¿tenemos un espíritu listo para que Dios nos esté amonestando? A veces nos amonesta a través de las autoridades. Aquí es a través de una autoridad. En este caso, Pedro. ¿Amén, familia? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, familia. De ser listos. Porque nosotros un día vamos a morir. Y nosotros no tenemos que invertir tanto en esta casa. Que es efímera. En esta habitación. En esta tienda. Tenemos que invertir mejor. Y mucho más en una tienda que es permanente. En una casa que es permanente. Tú no inviertes mucho en una casa de campaña. Ni piensas estarle invirtiendo. Sí la cuidas. Ah, que esté funcional. Pero no le inviertes tanto. Le inviertes más cuando construyes una casa. Duradera. Entre comillas. Pues así es en las cosas espirituales. A veces ponemos tanta atención en nosotros. En nuestra vida terrenal. Que en la vida espiritual. Y Dios quiere que pensemos de manera diferente. Que pensemos como Pedro nos está diciendo. Amén. Y otra exhortación es que también nosotros. Como cristianos. Tenemos la oportunidad. No solo de ser amonestados. Y despiertos. Y siendo reafirmados. Sino que nosotros que tenemos la palabra de Dios. También podemos darla. Empezando por nuestra casa. El esposo puede dar la palabra. A su esposa. A su hija. A su hijo. ¿Con qué? Con amonestaciones. ¿Cuáles amonestaciones? La palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Sí. Amén. Otra cosa que vemos aquí también. Ya en el verso 14. Y 15. Dice. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Es decir. Pedro. Recibió una declaración de Jesús. Que pronto abandonaría su cuerpo. Es decir. Pronto moriría. Y tú y yo no tenemos la vida comprada. También vamos a morir pronto. Dice. Ay. Apenas tengo. 13 años. No importa. Vamos a morir pronto. Porque la vida se va así. Y entonces tenemos que. Aceptar la reafirmación. Pero nosotros también. ¿Qué? Dar. Y confirmar. La palabra de Dios. La fe. En el corazón. De nuestra familia. En el corazón. De aquellas personas que nos rodean. Mientras tengamos vida. Hoy tienes vida. Hoy hazlo. Deja que Dios te confirme. Su palabra. Que confirme tu fe. Y tú. También. Confirma tu fe. En otras personas. Amén. Y él abandonaría su cuerpo. Y pronto. Realmente abandonó. Su cuerpo. Lo que Jesucristo. Le había dicho. Posiblemente. Era algo que. A él. No le gustaría. Vamos. ¿A quién le gusta? Pues pronto vas a. A dejar de ser hermanito. Entonces. Pero cuando Dios te dice algo. Sabes que va a suceder. Así que. Lo acepto. Lo creo. Porque es una verdad. Él habla puras verdades. Y su verdad siempre se cumple. Amén. Entonces. Él dice. Pues me tengo que apurar. Me tengo que apurar. A hacer lo mejor. Para la gloria de Dios. Y para. La bendición de la gente. Que me rodea. Y en especial. Para la iglesia. Y así cada uno de nosotros. Podemos actuar. Tenemos un congreso de jóvenes. Podemos actuar. Invitar a jovencitos. Sácalos. Los 100 pesos de tu bolsa. No llores. Dios es bueno. En verdad. Él te va a dar más. Pero mostremos ese amor. Amén. Dice. Entonces. También yo procuraré con diligencia. Que después de mi partida. Vosotros podáis. En todo momento. Tener memoria de estas cosas. Es lo que nos corresponde. Hablar. Hablar. Y hablar. Confirmar la fe. Confirmar los puntos básicos de la fe. La doctrina básica. Para que las personas las recuerden. Las recuerden. Las recuerden. Las recuerden. Siempre. Los niños están acá abajo. Estudiando la palabra de Dios. Y vienen cada domingo. Y la reciben. 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 Y la recuerdan. La recuerdan. Hace poco. Me acordé. De un. De un himno. Cristiano. Así de repente. Y empecé a cantarlo. Y la esposa. Nomás. Se me quedó bien. Este. Nunca me habías. Oído cantarlo. Pero. Ahorita. Vino a mi mente. Me lo enseñó mi abuelita. Cuando era yo un niño. Las cosas. Se te quedan. Se te quedan. Entonces. Dios. Tan bueno con nosotros. Que dice. Tengo que ver. Que se les queden. Que nunca se te olvide. Y eso mismo tenemos que hacer. Con las personas que nos rodean. Enfocarnos. Ser responsables. Amén familia. Ok. Sigue diciendo. Verso 16. Porque. No. Os. Hemos. Dado a conocer. El poder. Y la venida. De nuestro señor. Jesucristo. Siguiendo fábulas. Artificiosas. Sino como. Habiendo visto. Con nuestros propios ojos. Su majestad. Pedro les dice. ¿Saben qué? Yo y mis compañeros. Los apóstoles. Lo que les. Hemos estado hablando. Son cosas reales. No son cuentos chinos. No son fábulas. Maliciosas. Por parte del predicador. Que se las saca para. Engañar. O manipular la palabra de Dios. No son. No son. Verdades a medias. Porque las verdades a medias. Son mentiras. No son medias mentiras. Son mentiras. Y en la palabra de Dios. Es terrible. Y sabes una cosa. Dios quiere que nosotros. Estemos seguros. Y bien confirmados. Con su palabra. Con su palabra escrita. No con la palabra del hombre. Sino con la palabra de Dios. Que cada uno de nosotros. Recordemos siempre. Que la doctrina de los apóstoles. Era verdadera. Porque ellos fueron testigos oculares. Ellos no te estaban. Hablando de una tercera persona. Sino que ellos lo vieron. Ellos lo vivieron. Ellos estuvieron con Jesucristo. Tres años. Día y noche. Así que. Todo lo que ellos testifican. En la santa palabra. Es verdad. Y quiere. Que nosotros. Estemos seguros de ellos. Que no. Haya duda en tu corazón. Porque pueden venir la duda. Por muchas cosas. No se diga por el dinero. Porque puedes tener una. Mejor. Entre comillas. Posición económica. Y entonces te lleva. Actuar de otra forma. Tengamos claro. Lo que Dios nos enseña. Y la palabra de Dios escrita. Es lo que nosotros tenemos que escuchar siempre. Y aprender. Aprender. Eso es lo que tenemos que estudiar. Y aprender. Y tener. Que es realmente verdad. No puedes leer libros de hombres. Y decir. Esta es la verdad. No. Es que es un hombre muy cristiano. Sí. No importa. La verdad. La única verdad. Es la palabra de Dios. Amén. Entonces familia. Tengamos cuidado con aquellas personas. Que se paran al frente. Que te hablan medias mentiras. Medias verdades. Que te cuentan fábulas. En lugar de contarte la palabra de Dios. Que se paran al frente. Que no te citan la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado con esa gente. Tengamos mucho cuidado. Y esto debería de ser en todas las iglesias. Y si algo no está bien. Al terminar la pédica. La persona debería de confrontar. Al predicador. Y decirle. Oye. ¿Por qué enseñas esto? Si la palabra dice esto. No en frente de todos. No se trata de ridiculizar al predicador. Pero afuera. Necesita ser confrontada esa persona. Pablo enseña esto. Él no tenía temor de que lo confrontaran. Porque él enseñaba la verdad. Pero sí enseña que se confronte. Así que. Familia. Nosotros tenemos que tener bien claro esto. Pongamos. Y chequemos bien lo que ellos enseñan. Amén. 17. Pues cuando él recibió de Dios. Padre honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria. Una voz que decía. O sea. A Jesús. Este es mi hijo amado. En el cual. Tengo complacencia. Entonces Pedro les dice. Les cita aquí. Dice. ¿Saben qué? Nosotros somos testigos. De la transfiguración. Que se dio. En el monte alto. De cómo Jesucristo. Realiza una transfiguración. Y entonces se manifiesta en lo alto. Con una voz que dice. Este es mi hijo. En el cual tengo complacencia. Y dice. Nosotros somos testigos. Por eso les creemos. Por eso él confirma de esta forma. De esta forma. Confirma. Nuestra fe en Jesús. Amén. Amén. A veces. Hay gente que dice. Yo fui al cuarto cielo. Y estuve allí este. Ocho días. Ocho horas. Se avientan diferentes fechas. Y horarios. Y todo eso. Y sabes una cosa. Yo de verdad no los escucho. Llegué a escuchar hace años. Perdía mi tiempo en esas cosas. Hace muchos años. Y sabes una cosa. Decía yo. Bueno. Lo que está este cuate. Diciendo que. Que le fue revelado. Cuando estuvo muerto. Durante. Dos horas. O no sé cuánto tiempo. Cinco minutos. Dos. No sé. No sé. Está escrito en la Biblia. O sea. Si él hubiera estado en el cielo. Es porque Dios tendría un propósito. Para la iglesia. Y entonces regresaría. Su vida. Y darnos. Parte de la revelación. De Dios. Que no conocemos. Pero. No hay tal. Te dicen lo que esté escrito. Yo mismo podría decir eso. Entonces. Tengamos cuidado. Y corroboremos. ¿Sabes? Las sagradas escrituras. Siempre fueron corroboradas. Hasta la fecha. Hay gente que busca contradecirlas. Pero. La escritura siempre sale avante. Porque es pura y perfecta. No se contradice. La gente que cree que se contradice. Porque no conoce la palabra de Dios. Eso es lo que sucede. Y los escuchas. De repente. ¿Qué onda con ese cuate? Habla así porque no conoce la palabra de Dios. Un político. No un político. Un analista político. Reconocido. Se le ocurrió hablar de Dios. Y dijo. Este cuate está mal. Será reconocido. Pero de la palabra no conoce. Aunque cree que conoce. Entonces. Tenemos que checar. Para que nuestra fe sea confirmada. Para que estemos. Bien seguros en ella. Y nuestra fe. Debe de estar puesta. En. Dios. En su palabra. En la doctrina de los apóstoles. Amén familia. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios. Verso 18. Dice. Y nosotros. Oímos esta voz. Del cielo. Cuando estábamos. Con él. En el monte. ¿Qué? Santo. No es que. El monte. Fuera. Santo. Y llegas allí. Y ahí me traje una rama del árbol. De ese santo. Y ahora yo la voy a vender. Y me traje tantos kilos. ¿Sabes qué? No. Fue santo. Porque ahí se manifestó Dios. En ese momento. Fue santo. Después. Olvídalo. Amén. Ok. Verso 19. Dice. Tenemos también la palabra profética. Más segura. A la cual. Hacéis bien. En estar atentos. ¿Qué tenemos que hacer? Estar atentos. Haces bien. En estar atentos. Pero si no estás atento. Entonces. ¿Qué? Haces mal. Haces mal. Tantos videos en la semana. Por la noche. Y no estamos atentos. Hacemos mal. Pero si estamos atentos. Hacemos bien. Atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga. En vuestros corazones. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar así? Siempre. Siempre tenemos que estar atentos. Hasta que venga Jesucristo por nosotros. Hasta que nosotros estemos siendo parte de esa ciudad. Es nuestro deber estar vigilantes como una antorcha. Atentos. Y vigilantes como una antorcha es alumbrando. Y alumbrando a quien. A los que nos rodean. Confirmándoles también lo que es la verdad de la palabra de Dios. Revelándoles. Oye esto que estás aprendiendo acá no es real. No es bíblico. Bíblico. ¿Saben? Cuando llegué a Puebla. Tres años después. Dios siempre me llamaba. Siempre me llamaba. Él sabe siempre lo que hace. Y me trajo para Puebla. Y me lleva a vivir. Exactamente. Donde las combis. Hacían parada. Ahí está la iglesia. Porque yo siempre decía. Ya voy a ir. Sónale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y no hacia caso. Pero llegó el momento. En que. Alguien se acercó a mi esposa. Gente que. Que no conoce. De la palabra. Que es ignorante. Porque ha sido engañada. Que quizás lo hagan con buen corazón. Pero. Están equivocados. Y cuando le quisieron hablar. Los testigos de Brooklyn a mi mujer. Entonces dije. No. No. Te voy a enseñar yo. La palabra de Dios. Y fue cuando. Empecé. A asistir a la iglesia. Y de ahí para acá. Pero sabes una cosa. Es importante. Que nosotros estemos listos. Para. Enseñar la verdad. Para confirmar la verdad. Es de gran importancia. Entonces. Yo. Permitía. Que Dios confirmara. Su verdad. En mí. Y yo también. Confirmaba esa verdad. En la vida de mi familia. Y esto es lo que nos corresponde. A cada uno de nosotros. Pero no solo en mi familia. También busqué confirmarla. En. Mi familia. De parte de mi madre. En mis hermanos. En mis sobrinos. Muchos de ustedes los conocen. Solamente hay uno que se dice ateo. Que nunca ha querido. Recibir la palabra. Pero. Los otros. Seis. A todos les hablamos la palabra. Y gracias a Dios. Ustedes ya saben. Tengo un hermano. Que también es pastor. Y otro. Un sobrino. Que es pastor. Y otro. Que también. Es pastor. Entonces. Sabes una cosa. La gran importancia. De que nosotros. Seamos santorchas. De que confirmemos. Recibir. Que Dios nos siga confirmando. Hasta hoy. Yo sigo siendo confirmado. Por la palabra de Dios. Pero también. Tengo que confirmar. Lo que Dios me ha dado. Que es la palabra. A cada uno de ustedes. Es nuestro deber. Amén familia. Entonces. Dice. Pedro. Y esto es. Bien importante. Y siempre lo hemos hablado. Fíjate. Dice. Tenemos también. La palabra profética. Más segura. A la cual. Hacéis bien. Estar atentos. Como a una antorcha. Sabes. Porque dice. La palabra profética. Más segura. Porque la palabra profética. Es la que está escrita. En la Biblia. En el antiguo testamento. Y en el nuevo. Y esta palabra profética. Ha sido inspirada por Dios. A hombres que se han encargado. De que describirla. Bajo la dirección del Espíritu Santo. No por su propio. Iniciativa. Sino. Por la sabiduría. Y el poder del Espíritu Santo. Y sabes una cosa. Pedro aquí nos está diciendo. Y si yo ya les dije. Lo que vi. No solo yo. Sino los demás. Siendo testigos. Oculares. Se las voy a poner. Se las voy a poner todavía. Más fácil. Y más importante. Más importante. Que aún los milagros. Que presenció él. Con los demás. En este caso. La transfiguración. Más importante que esto. Es. La palabra escrita. Por estos hombres. La palabra escrita. Es lo que. Más validad. O validez. Tiene. Para que nosotros creamos. Amén. Entonces. No es porque alguien hizo un milagro. O porque estuvo flotando en el espacio. Varias. Horas. O minutos. Y estuvo más cerca. Que nosotros del cielo. No. Es. Porque. Nosotros. Tomamos la palabra de Dios. Que está escrita. Predicamos la palabra de Dios. Escrita. No la que sale del ronco pecho. Del predicador. Eso no. Eso no. No podemos nosotros. Conformarnos. Con medias verdades. O con medias mentiras. No podemos. Hacerlo hermanos. Seamos responsables. Delante de Dios. Y tomemos. Lo que es la verdad. Y la verdad. Es la palabra escrita. A muchos. Les molesta esto. He platicado. Con algunos. Otros hermanos. Nosotros. Platicamos. La palabra escrita. Y así como que. ¿Por qué? ¿Por qué se incomodan? Porque a veces ellos. Enseñan cosas que. No son reales. Que le añaden a la palabra. Que le quitan a la palabra. Es muy triste eso. Pero Dios nos ha hecho llegar. Su palabra escrita. Amén. No hay mejor. Evidencia. Que la palabra escrita. Seguimos. Por favor. Entendiendo primero. Verso 20. Entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la escritura. Es de interpretación. ¿Qué? Es que tú no estás capacitado. Para entenderla. Les dicen a los testigos de Brooklyn. Para eso están los dos testigos. Que escribieron. Aquí ya su comentario. Y eso es perfectamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Está contradiciendo la escritura. No es. La interpretación. De una sola persona. Que diga. Yo la interpreto. Y ustedes están más lentos que yo. No tienen la capacidad para interpretarla. No. ¿Cómo? Para eso la tiene Dios. Para que todos la podamos. ¿Qué? Entender. Hace muchos años. El que tenía una Biblia. Lo llevaban a. A los lugares de tortura. Y los acusaban de herejes. Porque tenían la Biblia. Es que tú no conoces. Ni la vas a entender. Pues no. ¿Cómo? Si la escribiste en latín. Es la verdad. Pero Dios levantó hombres. Llenos de amor y valientes. Que no les importó. Morir. Ni que los quemaran. Ni nada. Encarcelaran. Nada de eso. Ellos se encargaron de. De. Traducir la palabra. A diferentes idiomas. Alemán. Español. Inglés. Y por eso hoy. Nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Lista. Todos podemos tenerla. Y la pasamos. Para que no digan. El pastor. Está diciendo muchos choros. No. Aquí está. Para que tú la veas. Para que tú seas testigo. Y puedas decir también a otros. Esta es la verdad. Amén. Entonces tú y yo fuimos confirmados con la verdad. Con la verdad que. Escrita. Con la verdad. Cumplida. Porque además. No se profetizó del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento. Por muchos profetas. Y la palabra fue que. Cumplida. Veintiuno. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién es quien te da la capacidad de poder entender la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Jesús dijo. Yo me voy. Se queda el paracletos. Es el Espíritu Santo. Y Él les va a recordar todo lo que yo les he. Dicho. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Es verdad. Que Jesús mismo. Levantó. Instituyó a qué. Apóstoles. Evangelistas. Profetas. Pastores. Y maestros. Pero eso no quiere decir. Que tú o yo. No podemos. ¿Qué? Reconocer la palabra de Dios. Por supuesto que sí. Él nos habla a todos. Porque tenemos. ¿Qué? El Espíritu de Dios. Amén. Amén. Entonces familia. Quiero concluir con esto. Se nos debe de quedar bien claro. Nosotros vamos a morir. Y la vida se va así. ¿Qué tenemos que hacer? Primero. Permitir que Dios confirme su palabra. En nosotros. Y ya que todavía habitamos esta tienda. Tenemos que. Confirmar. La fe. De la doctrina. De la doctrina de los apóstoles. ¿En quién? En la gente que nos rodea. Es nuestro deber. Mientras tengamos vida. Y no nos cansemos. Ni aunque se enojen ellos. ¿Qué dice? Pedro. Yo los voy a despertar amonestándoles. ¿Sí o no? Entonces también nosotros. Parece así como duro y difícil. Ay. Y es que. ¿Cómo les voy a yo a amonestar? Bueno. Pedro no era cobarde. Porque así como está escrito. Él se los habló a ellos también. De frente. En todo su ministerio. ¿Y se los habló a quién? A las autoridades. ¿Sí se acuerdan? Cuando fue arrestado con Juan. ¿Y qué pasó? Les dieron sus latigazos. Y hoy ya no quiero que andes aquí. Predicando. Órale. Para allá. ¿No? ¿Pero qué hicieron ellos? Siguieron amonestándoles. Y los volvieron a apresar. No tengamos. Temor. Hasta de nuestra familia. Tenemos temor. De que se vayan a enojar con nosotros. Por favor. Amemos a Dios. Y amemos a las personas. Amén familia. Oramos padre. Te damos gracias señor. Por tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias porque tú nos confirmas una y otra vez. Tú nos despiertas. Nos amonestas padre hermoso. Con tu palabra escrita señor. Y te damos gracias señor. Porque a través de ella podemos ver tu amor. Y podemos ver que nuestra vida es mejor padre hermoso. Gracias por amarnos tanto. Ayúdanos también a amar a nuestros semejantes. Y a través de ello glorificarte a ti padre. Que seamos verdaderamente llenos de amor. Y que no pongamos nuestra fe. Cimentemos nuestra fe en nuestra tienda humana padre hermoso. En nuestra tienda carnal. Terrenal. Sino que bendito Dios pongamos nuestra fe. Y la basemos en Cristo Jesús. En las cosas espirituales. En lo que viene por delante. En las cosas que son eternas padre hermoso. En el nombre de Jesús. Te damos gracias padre. Bendito seas por siempre. En el nombre y los dulces méritos de nuestro señor Jesucristo. Amén.